Bueno gente, ¿cómo están? Este es un video informativo para avisarles de que finalmente ya me habilitaron el botón de unirse al canal. Este video lo voy a estar subiendo para que ustedes se enteren y para cumplir el último requisito que me piden. Para que de esta forma pueda aparecer el botón en el canal. Si querés saber cómo unirte, lo único que tenés que hacer es entrar a mi canal y al lado del botón de suscripción te va a aparecer el botón de unirte. Le das un click y ahí te van a aparecer todo lo que vas a poder obtener una vez que te unas. Van a tener desde saludos especiales al final del video, habilitado todo mi rap en WAV, instrumentales usadas en los raps y hasta podés pedir un rap de un personaje que te guste. Y bueno gente, esto fue todo. Es un video cortito, solo para informarles eso. Y bueno gente, nos vamos a estar viendo en el próximo rap.